Un día cualquiera es, me levanto, desayuno, me voy a trabajar, luego vengo aquí a mi casa, como, y ya pues me queda tiempo para descansar o si quiero ver alguna serie o si quiero leer. El día de mañana mi vida me gustaría que fuera sencilla, que fuera fácil para mí de entender. Pues me gustaría desarrollar mi vida, el irme a vivir a un piso con amigos, el tener por ejemplo una, si me tengo que ir a vivir una vivienda me voy, el salir, el entrar, el saber manejar mi propio dinero. Me reivindico desde aquí la figura del asistente personal porque es muy importante para nosotros, para poder llevar una vida digna. Lo que pretendo para mi hija es, pues eso, que viva de forma independiente igual que lo hice yo en su momento. La figura del asistente personal es que es vital para que ellos puedan vivir de forma autónoma, porque si esos apoyos ahora mismo yo se los estoy prestando y le hacen falta, pues el asistente personal se los va a tener que seguir prestando el resto de su vida. Y eso le va a facilitar y le va a ayudar a hacer una vida independiente. O sea, es muy, muy importante y muy, muy necesario. Es algo tan fácil y tan sencillo que simplemente con esta figura podemos lograr el objetivo. Entonces yo creo que es muy, muy necesario. El Grupo de Vida Independiente nos ha abierto muchas puertas porque hemos conocido la figura del asistente personal, hemos conocido personas que ya están viviendo de forma autónoma y nos sirve de ejemplo y de motivación y es algo que nos ha hecho pues tirar para adelante, seguir con este objetivo y por supuesto que se cumpla.